En otros temas, la revista MX anunció el fin de sus publicaciones, informó precisamente, cerramos este ciclo con mucho orgullo y amplias satisfacciones. En esta década recibimos más de 40 premios nacionales e internacionales por nuestro trabajo. Y para hablar de este tema, saludo a Ignacio Rodríguez, reina director precisamente de esta publicación MX. Muy buenas noches, Nacho. ¿Qué tal, Blanquea? Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, gracias por esta entrevista, Nacho. Semana triste para el periodismo en México. Se anuncia el cierre de esta publicación MX después de 10 años y múltiples premios. ¿Cómo llegan ustedes a una decisión tan dura y tan difícil? Bueno, mira, la verdad es que sí. Es una decisión dura y difícil porque, pues básicamente, MX ha sido un proyecto de periodismo independiente que apostó por básicamente dos líneas. Hacer un periodismo de excelencia, de alta calidad. Y segundo, que sus temas, los textos que nosotros publicamos, tengan básicamente una función. Buscar el ángulo, el punto de vista de los ciudadanos con el propósito de empoderarlos y de que cualquier ciudadano participe de una manera muchísimo más activa en el debate público, con otros ángulos, con otras perspectivas. Y bueno, lo que pasa es que justamente por ser un medio independiente, pues evidentemente las razones económicas y financieras han sido uno de los elementos, de los elementos clave. El periodismo de calidad, como el que nosotros hemos buscado hacer en estos 10 años, requiere recursos. Requiere recursos y, digamos, los recursos que nosotros tenemos, pues en este momento no garantizan y lo que no quisimos fue comprometer la calidad de los materiales periodísticos. Fue por eso que decidimos, en todo caso, hacer un alto en el camino, cerrar esta etapa y, pues, ver si hay alguna posibilidad de que se abra alguna perspectiva para una eventual segunda etapa de MX. ¿Cuál es el ánimo en el equipo, Nacho? ¿A dónde se van las plumas, los fotógrafos, todo el equipo que, pues, estaba conformando esta exitosa publicación? Bueno, mira, la verdad es que hay un sentimiento de un gran orgullo y de una satisfacción por todo el trabajo que hicimos porque sabemos que difícilmente, por diversas razones, en otros medios se van a poder encontrar y se van a poder hacer este tipo de trabajos periodísticos. Todavía, digamos, que estamos un poco en el proceso, evidentemente, del reajuste. Todavía estaremos funcionando en nuestra plataforma digital durante un tiempo indefinido. Un poco también con el propósito de ir afinando las cosas, pero también de no cerrar completamente una ventana para la eventualidad de que pudiera haber alguna aproximación, lo estuvimos haciendo, por desgracia no fructificaron, con algunos inversionistas que estén interesados en el tipo de periodismo que representa MX y que eventualmente pudiera hacerse un relanzamiento. Si no llegara a fructificar, este, digamos, en un periodo que no tenemos exactamente definido, bueno, creo que cada uno de nosotros buscará opciones profesionales, sin duda, y yo me parece que sería una de las pérdidas lamentables, la disgregación de gente talentosísima, con un gran compromiso con el periodismo, pero sobre todo con un gran compromiso con un periodismo que ayude a mejorar, digamos, la calidad del debate público, que ayude también a empujar para que tengamos un mejor país para todos los ciudadanos, creo que esa sería la gran pérdida, ¿no? La disgregación. Obviamente, creo que cualquiera de mis colegas y mis compañeros que han estado conmigo en estos años, pues podrían colocarse. Esperemos que sigan teniendo la posibilidad de haciendo un trabajo periodístico con el perfil del que hemos hecho aquí en MX. Tocaste un punto importante, Nacho. Hace 10 años hubo un fuerte apoyo de artistas, de periodistas como Carmen Aristegui y Nicolás Alvarado. Hubo mucho apoyo espontáneo, espontáneo. ¿Esto ha cambiado? ¿Por qué no convocar de nuevo al relanzamiento de MX, que ya no lo adelantabas, podría funcionar en algún tiempo, que ha dejado huella en el periodismo en México? Bueno, mira, la verdad es que sí, digo, evidentemente su lanzamiento fue fundamental, el apoyo y el respaldo de colegas, intelectuales, políticos, en fin, una cantidad de gente muy respetable, que es muy prestigiada en su área profesional. No lo sé, quizás sería difícil pensarlo, no está descartado. Lo que sí queremos y pensamos es que justamente por el reconocimiento que hemos ganado tanto en México como en el extranjero, creo que se merece hacer un reforzamiento de la revista, en todo caso tener un mayor impacto, reforzar, fortalecer áreas comerciales, administrativas. Es decir, sí pensamos que un proyecto de esta naturaleza, y justamente por eso elegimos los 10 años, porque creo que la década de los seres humanos siempre tenemos una de las formas de medir nuestros ciclos en la vida. Son décadas y, bueno, se ha cumplido. Esperemos que haya la posibilidad de abrir una segunda etapa, y en caso de que no, bueno, yo creo que habremos cumplido, la verdad, con el propósito de una publicación periodística como la que pretendimos ser. Claro, Nacho. Una revista es como un hijo. ¿Cuál fue el número que te dejó el mejor sabor de boca que te marcó? ¿O cuál o cuáles no debemos perdernos los lectores? Mira, yo creo que no deberían de perderse los lectores el número con que estamos cerrando esta etapa. Son 10 años, tenemos trabajos estupendos, y mira, no, por desgracia no he podido platicar un poco de los materiales periodísticos, pero les cuento dos rapidísimos, dos textos, son pequeñas dosis. Entonces, traemos un reportaje hecho con información y documentos obtenidos por la Ley de Acceso a la Información, en la que demostramos que el gobierno federal apoya, y apoya muy bien, a algunos de los líderes de las organizaciones criminales más importantes del país. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, conseguimos el título de concesión proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que la esposa del Mayo Zambada opere un aeródromo, ¿no?, un aeródromo y además de servicios privados de navegación aérea. Uno diría, pero ¿cómo es posible que el Mayo Zambada o sus hijas y su esposa puedan seguir operando? Pues sí, así es. Y otro caso también que a mí me llama mucho la atención, hay muchos casos que documentamos, pues además todos ellos con los documentos respectivos, es que el decano, el mítico decano de los jefes del narcotráfico en México, que es Juan José Esparragosa Moreno, a quien se le llama El Azul, él tiene un título de concesión de la Comisión Nacional de Agua, de Conagua, para el usufructo de aguas nacionales, por un equivalente de una barbaridad, como 180 mil metros cúbicos, que son como 180 millones de metros. Sí, están vigentes, se las han renovado, y así te puedo hablar de marcos y de gente vinculada con el crimen organizado, que nosotros documentamos que recibe apoyos de Procampo y de programas oficiales. Bueno, ese y también un tema que está de moda, y un poco conseguimos la relación de todo el menaje de casa, del de Penthouse, que la maestra Elba Esther Gordillo tiene en su departamento de Polanco, y bueno, es una manera también muy interesante ver de cómo este personaje, que tuvo una vida y una presencia política en el país, y que hoy está, bueno, lidiando ahí en su presa, bueno, cómo vivía ahí, qué es lo que tenía, ¿no? Claro. Es un ampar de textos, hay crónicas buenísimas, hay entrevistas. Perfecto, Ignacio Rodríguez Reina, director de la revista MX, muchas gracias por esta entrevista para el financiero Bloomberg, y la mejor de las vibras para que la revista, pues, no muera. Blanca, pues, te agradezco mucho, esperemos que así haya oportunidad de hacerlo, y en caso de que no, bueno, pues, agradecerles también a todos los lectores y a toda la gente que siguió nuestro trabajo durante estos 10 años, pues, su lealtad y el que hayan estado con nosotros hasta el final. Muchas gracias y muy buenas noches.